El pasado 1 de abril en Costa Rica, Carlos Alvarado, el candidato del Partido de Acción Ciudadana PAC, ganó la presidencia de la República en segunda vuelta con un resultado sorpresivo que le dio hasta un 20% de ventaja sobre Fabricio Alvarado, diputado evangélico conservador del Partido de Restauración Nacional. A Carlos Alvarado le tocará gobernar con una minoría parlamentaria, tiene solamente 10 diputados del PAC de 57 en la Asamblea Nacional y enfrentando una situación económica bastante tensa amenazada por el creciente déficit fiscal. Alvarado tomará posesión el próximo 8 de mayo y para conocer los escenarios que enfrentará el nuevo gobierno de Costa Rica. Nos acompaña Alberto Cortés Ramos, politólogo, director por Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, Carlos Fernando, y muchas gracias por la invitación. Ahora que se han calmado las aguas de la polarización que vivió Costa Rica antes de este desenlace de la segunda vuelta en el domingo de Resurrección, supongo que existe mayor información y mayor claridad sobre cuáles fueron los factores que determinaron esa ventaja que obtuvo Carlos Alvarado sobre Fabricio Alvarado después de que se produjo un enfrentamiento, digamos, bastante intenso en la sociedad costarricense. Aunque todavía falta mucha información por recoger y procesar, obviamente ya después del resultado, pues algunas hipótesis que estaban planteadas previamente al proceso electoral, pues se confirmaron y se validaron. Entonces, efectivamente, Carlos Fernando, si hay, digamos, alguna idea sobre, más precisa, sobre cómo fue que terminó definiéndose este resultado. ¿Cómo se agrupa esa mayoría del 60% alrededor de Carlos Alvarado? ¿Tiene que ver eso con temas de proyección de futuro, de defensa de derechos humanos, de la amenaza de un fundamentalismo conservador? Yo creo que lo que está señalando es la explicación. No hay una sola variable que haya definido todo el resultado, sino que posiblemente hay varios factores que incidieron, pero yo mencionaría al menos algunos de ellos que me parece que son los que podrían haber tenido más peso en la definición de ese resultado. Uno es la estrategia de alianzas que siguió cada candidato. Sin duda, Carlos Alvarado fue, digamos, muy asertivo en el tipo de alianzas que fue construyendo y muy disciplinado en el logro de acercar a, sobre todo, a Rodolfo Pisa, el candidato del Partido de Unidad Social Cristiana, que le permitió, por un lado, minimizar una serie de ataques que se venían realizando por la otra campaña, en el sentido de que era anti-empresarial o enemigo del sector privado o inclinado, digamos, hacia lo sindical y hacia la izquierda. Y, digamos, la incorporación de esa alianza con Rodolfo Pisa le permite posicionarse claramente en el centro y creo que eso fue un factor que pesó para una parte importante de la ciudadanía costarricense que se estaba definiendo. Además, no hay que olvidar que Rodolfo Pisa había obtenido cerca de un 18% de los votos, de tal manera que era una señal clara hacia un sector importante de votantes. Luego, también, aunque no de manera explícita, sí hubo un proceso de acercamiento con algunos sectores de liberación nacional, algunos que se sumaron prontamente, más que al PAC, a la campaña por Costa Rica que se terminó construyendo en conjunto con una plataforma de lo que para mí iba a ser la nueva política costarricense, una plataforma de gente joven de distintas afiliaciones partidarias que denominaron Coalición por Costa Rica, que prontamente tuvo, en dos días logró acercar a más de 250 mil jóvenes de todo el país, que fueron un apoyo fundamental para la campaña de Carlos Alvarado. Esta campaña fue sobre todo en defensa de los derechos humanos, en defensa de un país moderno y abierto, digamos, en términos de formas de pensamiento. Ahí tenemos gente de liberación, por ejemplo, como Leonardo Garnier, quien había sido ministro de Educación tanto durante el gobierno de Óscar Ares como de Laura Chinchilla, María Luisa Ávila, que había sido ministra de Salud. Y podríamos señalar que era una señal para el ala socialdemócrata del Partido de Liberación Nacional. Pero hubo un sector de liberación que abiertamente apoyó a Alvarado, el excandidato Álvarez de Santi. El voto de Alvarado es un voto evangélico, es un voto conservador. ¿Se puede diferenciar en Costa Rica el voto por alineamientos religiosos entre evangélicos y católicos, acaso? Bueno, digamos, no había sido el caso. La verdad es que si hacemos un análisis hacia atrás, el voto evangélico militante había sido relativamente pequeño. Habían obtenido entre dos y cuatro diputados de 57. Pero en este caso, evidentemente, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre matrimonio entre personas del mismo sexo fue lo que catapultó, digamos, un nuevo clivaje electoral donde lo religioso adquirió un protagonismo que nunca había tenido en la historia reciente del país. Pero eso no pudo haber liderado un católico, no necesariamente un evangélico. Correcto, podría haber sido un católico, pero en esta coyuntura, digamos, evidentemente el candidato que logró capturar por su posición extrema y radical el enojo y el malestar del sector más religioso de la sociedad costarricense fue Fabricio Alvarado. Si vemos qué pasó con otros candidatos, Antonio Álvarez intentó montarse en esa ola, pero realmente el que apareció con mayor autenticidad, digamos, y sin contradicciones con respecto a su propia trayectoria fue Fabricio. Y eso fue lo que también explica ese crecimiento efervescente, digamos, y acelerado de este candidato. ¿Qué significa eso para el futuro? Es decir, si el auge de ese voto evangélico conservador está muy vinculado a una coyuntura electoral, aunque obtuvieron cuántos diputados? 14 diputados. ¿Significa esto que esta es una fuerza enraizada ya en la política costarricense o en el próximo ciclo político de cuatro años puede tener otro resultado? Bueno, es complejo, digamos, hacer una proyección de lo que va a pasar dentro de cuatro años porque básicamente el voto de Fabricio Alvarado no es un voto solo evangélico. También ahí había un voto de una parte de liberación nacional que sobre todo quería oponerse a la continuidad de acción ciudadana, es decir, al partido oficial. Había también un voto de, digamos, de sectores de otros partidos que sí tomaron muy en serio y le dieron mucho peso al factor religioso y que votaron ahí sí con una orientación más conservadora y eso posiblemente se reacomode después de este proceso electoral. O sea que hay muchos elementos que son claramente coyunturales y que es muy temprano predecir qué es lo que va a suceder con ellos. Además, está por verse el desempeño de la fracción del Partido de Restauración Nacional y yo creo que obviamente nadie pensaba, ellos tampoco, que iban a obtener esa cantidad de diputados y por lo tanto posiblemente haya un buen número de estos diputados que no tienen la consistencia para ser representantes y puedan haber contradicciones y eso se paga en la siguiente elección. Faltan todavía varias semanas para que Carlos Alvarado asume el poder y presente su nuevo gobierno, pero las señales que da desde durante la campaña, el día en que logra la victoria reiterativamente está hablando de un gobierno de unidad nacional tanto en su conformación como en los planteamientos que hace a las diferentes fuerzas parlamentarias. De hecho, el primero de abril Carlos Alvarado parecía que estaba tomando posesión y no celebrando esa victoria. Está hablando de cosas concretas, de un tren interurbano en Costa Rica, de una apelación a los diputados para que tomen decisiones en relación con el déficit fiscal. ¿Esta es una alianza para ser gobierno o para tener mayoría en el parlamento? Muy interesante. Yo veo, ahí estás señalando dos elementos que me parecen muy importantes. Uno es el convencimiento de Carlos Alvarado como parte de una nueva generación de que hay que trascender los límites partidarios que hemos tenido hasta el momento porque si no la situación del país es ingobernable. Como han dicho varios analistas por allá, tenemos una dinámica política real que es semiparlamentaria o parlamentaria, pero seguimos teniendo una institucionalidad que es presidencialista. Entonces, de alguna manera hay que hacer un esfuerzo para empezar a crear una cultura de acuerdos transpartidarios porque si no la fragmentación pareciera que llegó para quedarse. Es decir, ya tenemos cuatro gobiernos con situación de parlamento muy fragmentado que paraliza al país y eso impide avanzar en proyectos que son claves innecesarios. Esa es una parte. Entonces, Carlos Alvarado está dando pasos en el intento de construir un primer gobierno nacional, es decir, con incorporación de representación de otras fuerzas políticas. Eso es nuevo para el país. Está construyendo una agenda nacional en la que podría participar partidos que no están en el gobierno nacional. Es decir, que es más amplio, incluso que permitiría que, por ejemplo, liberación nacional o restauración nacional, que ya dijeron que no quieren incorporarse al gobierno, puedan apoyar una agenda de cambios necesarios para el país. Esa agenda está por construirse, se está construyendo. El otro elemento que mencionaste, del que Carlos Alvarado habló en ese discurso, es su estilo. Carlos Alvarado tiene un estilo muy gerencial, muy orientado a la obtención de resultados y muy claro en el tipo de proyectos que quiere obtener durante su gestión. Entre ellos, mencionó efectivamente lo más urgente, la reforma fiscal para atender el creciente déficit fiscal y también el tema de la reforma de reglamento en la asamblea legislativa para permitir destrabar la asamblea. Eso espera que lo apruebe este parlamento saliente. Y de paso es una señal porque, por ejemplo, la reforma fiscal requiere votación en esta legislación y en la siguiente. Entonces, de una vez que quede el primer debate aprobado en esta legislación que está acabando y en la próxima que arranque con ese tema, porque es urgente para el país. O sea, el país no puede esperar más sin reforma fiscal. Y luego otros que son ya proyectos de futuro. O sea, que no hay luna de miel para el gobierno. El gobierno que asume el 8 de mayo, ya en las próximas semanas se va a decidir su suerte en relación a esa reforma fiscal en el Parlamento. Si no se aprueba en esta, definitivamente estará, ese proyecto estará definitivamente planteándose en la próxima legislatura, iniciando la próxima legislatura, porque el país y el presidente electo lo señaló claramente en campaña, el país no puede esperar la reforma, no puede posponer la reforma fiscal. Y luego planteó proyectos de futuro. Él está comprometido con la celebración de la Costa Rica del Bicentenario. Y hay proyectos como llevar la modernización tecnológica a todas las escuelas y la conectividad informática o el tren interurbano que va a conectar toda la gran área metropolitana, es decir, desde Alajuela hasta Cartago y que va a permitir estructurar una columna vertebral para todo el sistema de transporte público es un compromiso que él tiene y son proyectos que ya están caminando, pero a los que hay que meterle el acelerador. ¿Qué envergadura de financiamiento tiene ese proyecto, el del tren, por ejemplo? Son proyectos grandes. Ese es un proyecto que en su totalidad anda cercano a los 1.400 millones de dólares. La idea es financiarlo con participación del sector privado. Es una combinación, es un APP posiblemente y se va a construir modularmente por etapas. Se están pensando en tres etapas. Así que, aunque es un monto muy grande, también es cierto que es un proyecto que se va a construir no en el corto plazo, sino que es un proyecto de cinco o ocho años por lo menos. En esa agenda nacional, además del déficit fiscal, de esa obra de infraestructura que estás mencionando, proyectos de educación, el tema del estado de bienestar costarricense, que es un elemento de debate permanente en cuanto a la calidad de la educación y la salud y la posibilidad de ampliar servicios de la salud en el campo privado o, por ejemplo, de los servicios de telecomunicaciones y energía que están en el ICE. ¿Está en discusión este asunto? La reforma del estado está planteada, sin embargo, es interesante que a lo largo de la campaña el actual presidente electo insistió en que no debería verse la reforma del sector público solo desde una perspectiva estrictamente fiscal, es decir, de reducción de costos. Que al final, más importante que la reducción de costos es que la inversión que se hace en el sector público rinda los resultados esperados. Y eso significa una apuesta por entrar a analizar y a revisar la forma en que puede hacerse que el sector público trabaje de una manera más eficiente, más eficaz y con mayor calidad. El tema de la relación bilateral con Nicaragua, ¿cómo se plantea en el gobierno de Luis Guillermo Solís y en el futuro gobierno de Carlos Alvarado? Ambos países estamos saliendo de un diferendo por problemas limítrofes en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Ya se conocen los resultados. ¿Cómo se proyecta esta relación? Bueno, el tema de la política internacional tuvo un perfil relativamente bajo durante la campaña. Sin duda es claro que en el caso de la Administración Solís, los diferendos marcaron también el clima y el tono entre los dos países. Y yo creería que en esta nueva situación, habiéndose limpiado la parte judicial de los diferendos que había, que se pueda avanzar en una relación de cooperación de países vecinos. Somos países vecinos, hermanos, y efectivamente para Costa Rica la región centroamericana es un espacio estratégico y por supuesto la de sus vecinos del norte, Nicaragua, y del sur Panamá. ¿Cómo se ha leído en Costa Rica la decisión del gobierno de Nicaragua de desestimar, rechazar o no aceptar una oferta de Costa Rica en estos días de 40 bomberos que vendrían a haber apoyado el esfuerzo nacional para contener el incendio en la Reserva Indio Madilla? Aquí en Nicaragua hubo muchas sorpresas. ¿Cómo reaccionó Costa Rica? Oficialmente, digamos, la lectura oficial no la he, digamos, posiblemente se respetó la valoración de la respuesta que dio el gobierno de Nicaragua y no ha habido, digamos, mayores comentarios, ¿verdad? La prensa ha hecho sus especulaciones, pero yo diría que fue una, digamos, se recibió con un perfil bajo la respuesta, ¿verdad? Si era importante mandar la señal, digamos, yo sí creo que en términos de relación pueblo-pueblo y que de alguna manera creo que el gobierno de Costa Rica intentó expresarlo, sí obviamente hay una preocupación y eso creo que fue un intento de manifestar solidaridad también con una situación complicada como la de ese gran incendio, ¿verdad? Durante la campaña electoral, Carlos Alvarado, ahora presidente electo, hizo pronunciamiento específico sobre la relación de los migrantes nicaragüenses que viven permanentemente en Costa Rica o que van a este país a trabajar estacionalmente. Sí, Carlos Alvarado tuvo, de hecho, una reunión, bueno, varias cosas. Carlos Alvarado le dio mucha importancia a un espacio urbano que es la Carpio que simbólicamente se percibe como un espacio donde hay una fuerte presencia de inmigrantes nicaragüenses. Ahí se logró terminar durante esta administración una escuela que se considera innovadora, de punta, ¿verdad? Es una escuela de la Carpio, una larga promesa que se cumplió. Carlos también ha estado en contacto con esta comunidad y tuvo reunión con los migrantes y hay que señalarlo claramente que Carlos Alvarado tiene una línea de compromiso muy clara con la defensa de los derechos humanos en el sentido más amplio del término y por supuesto de los derechos de la población migrante. El presidente saliente, Luis Guillermo Solís, cuando ganó también en segunda vuelta por un resultado abrumador hace cuatro años, generó una enorme expectativa de cambio en Costa Rica. ¿En qué se diferenciará Alvarado del gobierno saliente de Luis Guillermo Solís? Bueno, yo creo que ya hay una experiencia acumulada, ¿verdad? Debe recordarse que el presidente Solís fue el primer presidente, digamos, que venía de un partido que no era el del bipartidismo histórico y eso significaba que iba a llegar a la administración pública, que es muy amplia, muy compleja, una gran cantidad de gente que nunca había ocupado un puesto público, digamos. Entonces, ya hay un acumulado, el mismo presidente electo es resultado de ese proceso de aprendizaje y uno lo puede notar en la calidad de la información que maneja sobre el sector público, que fue evidente, o sea, la cantidad de debates que hubo entre los dos candidatos fue muy grande, ¿verdad? Y se evidencia ya un crecimiento de los cuadros del partido oficial en el tema de la gestión pública. Así que yo creo que va a haber una mejora en el desempeño de la gestión pública porque la curva de aprendizaje ya no se tiene que dar. Creo que también se aprendió, creo que en términos de las expectativas, creo que se aprendió que hay que saber manejarlas porque si bien es cierto, el presidente Solís ganó con el 80% de los votos, también es cierto que tenía solo 13 diputados de 57. Y entonces, al crear un efecto de bola de nieve por un gran triunfo en las elecciones, en el voto directo, cuando tienes que hacer la gestión, en realidad tienes una minoría en el Parlamento y el Parlamento es clave para la aprobación de leyes estratégicas. Entonces, yo creo que ahora el presidente electo es mucho más cuidadoso en el manejo de tiempos y de expectativas. Y una última cosa es, es un tema de enfoque por su trayectoria, por haber pasado por experiencia privada en gerencia. Yo creo que el presidente Alvarado va a tener un estilo de gestión muy, muy, muy gerencial, digamos, muy orientado hacia la obtención de resultados y creo que eso le va a dar una ventaja, sobre todo tomando en cuenta que le va a tocar recibir muchos proyectos de la administración anterior que ya están avanzados. Una última cosa, el tema de la transparencia o de la lucha contra la corrupción. Esta semana en Costa Rica el Parlamento destituyó a un magistrado de la Corte Suprema, Celso Gamboa, que había sido incluso ministro del gobierno del presidente Solís, a quien se le señala de haber participado o favorecido esta transacción o este proceso que en Costa Rica se conoce como el cementazo de importación de cemento chino que ha sido, que ha marcado por lo menos la última etapa del gobierno del presidente Solís bajo señalamientos de corrupción, de anomalías. ¿Cómo se ubica, cómo sale Costa Rica de este caso del cementazo? Bueno, obviamente es una situación que es dura para la sociedad costarricense, saber que puede haber situaciones de corrupción que afectan a varios poderes, a varios partidos políticos, pero también hay que señalar que la Corte Suprema de Justicia está actuando. Al final del día yo señalaría que de alguna manera la forma en que se está resolviendo este caso y otros casos más, lo que también evidencia es que puede haber un proceso de encauzamiento que fortalece la respuesta institucional. Y eso a mí me parece que, digamos, en términos de transparencia es positivo, ¿verdad? O sea, es doloroso y es duro saber que estos casos se dan, pero también es positivo ver que la institucionalidad costarricense tiene capacidad de responder frente a este tipo de casos. ¿Hasta dónde llega? No hay una situación de impunidad. Este magistrado está siendo destituido. ¿Hasta dónde llega la respuesta? ¿Hay funcionarios o exfuncionarios o empresarios procesados, detenidos, en procesos judiciales, penales? Hay varios casos abiertos a los que les está dando seguimiento el Ministerio Público. Se acaba de nombrar a la nueva fiscal general y estos casos están siendo atendidos por el Ministerio Público. Entonces, sí, todavía esto no está terminado. Ya están encauzados por la vía judicial, que de hecho es la instancia que tiene que resolver esto para que también se garantice el debido proceso, que es una piedra angular del Estado de Derecho. El gabinete del presidente Alvarado no ha sido todavía revelado. ¿Cuándo se espera conocer? El presidente electo tiene poco tiempo para tomar esa decisión, así que yo me imagino que en las dos próximas semanas él va a tener que hacer anuncios, sobre todo porque después de dos meses de campaña, de segunda ronda y elección, en realidad prácticamente lo que queda para asumir la administración es prácticamente un mes. Entonces, tiene que hacer ese nombramiento, esos nombramientos para permitir la recepción de los ministerios que salen, digamos. Ahora, ¿quedó un resultado de la polarización en Costa Rica? ¿Sectores de la juventud que reclamaron con mucha vehemencia, que se sentían incluso acosados por esta ola de conservadurismo, diferentes planteamientos que se hicieron en la campaña, o las cosas volvieron como estaban antes? Yo creo que no va a ser igual que antes. Yo creo que esto fue un proceso, digamos, que tocó la conciencia de muchas personas y que eso va a tener un impacto en la cultura política costarricense y sobre todo en la gente joven. Yo, por ejemplo, mencioné el tema de la coalición por Costa Rica. Yo creo que esa es una experiencia que va a marcar a una generación. Para mí es la política del futuro ya en el presente, la nueva política. Y yo creería que vamos a ser una sociedad que reafirma su convicción de que cada quien debe tener la libertad y debe respetarse la libertad de cada quien de ser y de pensar lo que considere, lo que le realice. Carlos Alvarado será el presidente más joven de América Latina. Es así. Tiene 38 años. 38 años. Y es el presidente más joven de la Segunda República. de la Costa Rica contemporánea. Solo hay presidentes más jóvenes que él en el siglo XIX, cuando era otra la realidad demográfica, digamos. Genera eso expectativas en la participación de esta nueva generación de profesionales, políticos, técnicos, costarricenses en el poder. Así es. Yo creo que el hecho de tener un presidente joven hace que mucha gente joven, profesionales jóvenes, se vuelvan a ver hacia adentro y digan, bueno, si Carlos Alvarado pudo, ¿por qué yo no voy a poder atreverme a avanzar más? Y yo creo que eso lo vamos a ver en los próximos años, sin duda. Gracias Alberto Cortés Ramos. Estaremos pendientes de cómo se conforma el nuevo gobierno del presidente Carlos Alvarado y también, por supuesto, de la forma en que se organizarán las relaciones con Nicaragua. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.